Los chicos cuento llorar, porque pronuncian las palabras de vos, marica, y en cambio de la cuna rompen la llora y no dicen palabra ninguna. Los chicos cuento llorar, porque pronuncian las palabras de vos, marica, y en cambio de la cuna rompen la llora y no dicen palabra ninguna. Los chicos cuento llorar, porque pronuncian las palabras de vos, marica, y en cambio de la cuna rompen la llora y no dicen palabra ninguna.